sean bienvenidos a nuestro canal eternamente azules te invitamos para que te quedes hasta el final del vídeo y te suscribas a nuestro canal para que nos ayudes a seguir creciendo hola azules excelente día cruza azul ya prepara el siguiente torneo los cementeros ya han empezado a planificar la próxima temporada a pesar de aún estar en disputa la apertura 2022 el nombre de sebastián pérez bouquet es el nombre que se está relacionando con cruz azul para el próximo mercado de transferencias en los pasillos de la noria se ha escuchado de un supuesto interés con uno de los jugadores que es una de las joyas más codiciadas de la cantera rojiblanca de cara al clausura 2023 no obstante la mira celeste seguirá apuntando hacia el rebaño de cara a la próxima ventana de transferencias y es que el cruz azul también se ha fijado en un defensor que tendría sus horas contadas con los tapatíos la llegada de raúl gutiérrez ha levantado al cruz azul que pasó de dar pena a clasificar y lucir como rival muy incómodo en la fase final pero eso no quiere decir que no se piense en refuerzos para el próximo año es antonio briseño el futbolista que genera interés en la máquina la defensa es la línea más débil en la máquina y su directiva ya piensa en algunos fichajes antonio briseño actual jugador del guadalajara es una de las opciones el pollo terminará contrato en junio 2023 pero desde chivas le buscarán salida al finalizar de la apertura 2022 abriseño apenas lo han tomado en cuenta en la escuadra de ricardo cadena y en este semestre apenas ha disputado 68 minutos en dos partidos números muy pobres para un defensa que está en una edad ideal para su máximo desempeño sobre el campo tiene 28 años de acuerdo a transfer mark su llegada costaría 2 millones de dólares aunque esa cifra se puede ver reducida ante el interés de chivas de deshacerse del jugador jose ramón fernández habla de arreglos en la liga mx para el título aseguró en y es bien que las televisoras y el arbitraje arreglan el fútbol mexicano y por eso predice el título del américa un tema muy delicado que jamás se ha comprobado pero del que jose ramón fernández dice tener certeza el renombrado periodista deportivo reconocido por crear la corriente denominada como anti americanismo insinuó que hay amaños y arreglos en el fútbol mexicano para que en este apertura 2022 américa llegue a ser campeón con más de 50 años en los medios de comunicación jose ramón afirmó que el américa le toca en alusión a que hay una línea directa para que las águilas levanten el título sin citar alguna fuente o información el periodista señaló que todo estaría encaminado para la coronación de los azul cremas que terminaron como líderes con 11 victorias en sus últimos 12 partidos el américa le toca ser campeón ya lo dije anteriormente hay arreglos en el fútbol mexicano me canso ganso o ya se les olvidó lo del atlas contra pumas en su primer título ya le tocaba aseveró en espn jose ram puso en la mesa la extraña coincidencia de que tras los bicampeonatos de pumas y león en torneos cortos el américa se coronó inmediatamente después recordando que se venía de dos títulos seguidos del atlas en los torneos de apertura 2021 y clausura 2022 por lo que comenta que el américa le toca ahí tienen el dato es mucha coincidencia queremos saber tu punto de vista los invitamos a estar pendientes de nuestros próximos vídeos para que se mantengan enterados de la información más reciente de nuestra máquina celeste